¿Quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no? Y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz. Sigue mi cuenta y dale me gusta para recibir más consejos como este. Vale, venga pues, hemos cogido el coche porque ahí quedaba un poco, como hemos visto, estrecho por los árboles y tal. Vamos a coger un camino ahora que suele haber gente paseando y lo que quiero fijar es que acabamos de trabajar un poquito la atención al centro del perro y ahora lo que quiero hacer es que cuando él, alternar un poquito este trabajo que vamos a hacer con la llamada, cuando veo que quiere irse a saludar a alguien, a perseguir una bicicleta o lo que sea, llamarlo y que venga, esa respuesta tan importante también, ¿no? La respuesta a la llamada. Así que vamos con el día. Algo muy importante también es que cuando abrís el coche o cuando abrís la tapa, el remolque, lo que sea donde esté el perro, que no salga disparado, que sepa que tenga ese autocontrol de no ser disparado porque podría ser peligroso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle la cornea de nuevo. Ok. Decirte que el próximo jueves día 1 a las 7 de la tarde hora española tenemos la clase especial ¿Cómo lograr un perro obediente en 3 meses o menos sin contratar una diestador profesional? Te dejo el link en la bio para que puedas registrarte. Nos vemos ahí. Chao, chao.